Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mi Instagram al cuadrado y pues hace algunas semanas ya prácticamente de mas de un mes grabé un video con respecto a como agregar la tarjeta de ClaroPay a Apple Pay y no se había podido, de hecho espero ya haberselo subido esta mañana quiero subirles este video también el día de hoy pero ese video lo grabé ya hace algunos, pues más de un mes entonces en ese momento no se podía un seguidor me comentó que ya era posible agregarla y me mandó algunas capturas entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita para complementar ese video que seguramente publique esta mañana bastante cool, aquí tengo mi tarjeta ClaroPay Inbursa y vamos a agregarla a Apple Pay yo todavía no instaló la aplicación de Inbursa porque esta tarjeta la podemos controlar desde la aplicación de Inbursa pero pues más adelante lo voy a hacer en esta ocasión lo que voy a hacer directamente es entrar a Wallet aquí ya directamente en Wallet voy a añadir esta tarjeta no puedo agregar, voy a añadir otra pueden ver aquí tengo Dexi estoy esperando a que me confirmen algo para subirles este video Dexi es una cuenta en dólares aquí en México bastante cool entonces voy a borrar alguna de estas tarjetas y pues vamos a ver que show listo, vamos a añadir la tarjetona y pues aquí está, tarjetas interiores tarjeta de crédito débito vamos a añadir una tarjeta de crédito débito y también algo interesante es que parece ser que vamos a poder pagar el metro con Apple Pay y G Pay eso va a estar bastante cool le vamos a continuar vamos a agregar la tarjeta fecha de vencimiento y subebé ya los agregue agregando tarjeta vamos a ver que sucede configuración de tarjeta para Apple Pay y listo, ahí está términos y condiciones banco inbursa le damos a aceptar ahí está la fecha de vencimiento y subebé seguramente voy a tapuchearlos ahí están algunos datos de la tarjeta voy a añadir los que hacen falta y ahí está verificación de tarjeta mensaje de texto llamar al banco inbursa y la aplicación de inbursa y pues tenemos estas verificaciones yo voy a ocuparla de mensaje de texto le damos siguiente y esperamos el código de verificación y lo agregamos verificando tarjeta y vean la tarjeta tarjeta de débito transfer está lista para Apple Pay establecer como tarjeta para determinar el wallet ahora no agregar Apple Watch ahorita no también tengo un Apple Watch le voy a dar listo y que tenemos aquí la tarjeta claro Pay de inbursa totalmente agregada a Apple Pay hasta donde sé en G Pay aún no se puede agregar pero pues está bastante cool que la tengamos aquí vamos a probarla en nuestra terminal les dejo un enlace acá abajo en la descripción para poderla adquirir vamos a dar cobrar tarjetonas vamos a pasar a Apple Pay doble clic para aceptar Face ID acerca al lector disculpenme es que me pidió Face ID tengo el micrófono aquí ahí está vamos a dejarlo aquí por cualquier cosa el banco rechazó vamos a poner la tarjeta de claro Pay aquí doble clic pasamos Face ID listo le ponemos que sin intereses vamos a ver si procede no sé por qué no procede ya van algunos intentos y ese mercado pago lo rechaza banco inbursa rechaza está bastante raro pero pues lo que sí podemos hacer es ya agregarla no sé qué está sucediendo pero qué bueno que lo intentamos en nuestra Point Smart les dejo los enlaces acá abajo en la descripción para que la puedan adquirir pero bueno la respuesta es sí ya la podemos agregar pero no sé por qué no están pasando los cobros voy a ver si hay algo mal con el banco o si la tengo que agregar a la app de imbursa que todavía no lo hago si ustedes ya lo intentaron déjenlo acá abajo en los comentarios seguramente es que no le he agregado a la app de imbursa pero ya veremos entonces directamente eso es lo que tenemos aquí ahora vamos a intentarlo en Gpay pero hasta donde sé ahí sí no es compatible vamos a ver qué onda y está bastante raro porque hace unos momentos tenía 55 pesos y sí me hizo los 3 cobros vamos a ver si me los termina rembolsando o no pero mugre claro pay estás del asco o qué onda y pues no en Gpay no se puede agregar me dice número de tarjeta inválido eso pues responde todas nuestras dudas con esa triste y feliz noticia me despido yo soy Archisla este es Mr. Marquadrado un besote bye bye no olviden comprarse y terminar con el enlace acá en la descripción chau chau Gracias por ver el video.